Por cierto, los que están en su mejor momento son esta asociación a la que le ha dado el Estado. Bueno, le ha aumentado un 45% de euros en total la subvención. Es esta Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en las cuales, es curioso porque es para Iberoamérica, pero también esta gente se encarga de promocionar o investigar cómo se puede promocionar el trabajo en Bielorrusia, que tiene poco que ver con Latinoamérica. Explícame, porque honestamente, que España dé dinero a una fundación para que investigue o ayude a promocionar el trabajo en Bielorrusia, digo, oiga, perdónenme, pero que se lo monten ellos en Bielorrusia. En España tenemos que promocionar el trabajo en Bielorrusia. Este dinero tendría que ser para promocionar el trabajo en España, digo yo. Dos cosas. La primera, lo digo con toda la ironía, nadie ha notado que nos sobra el dinero a todos los españoles. Hay dinero por todas partes, a la gente le sale, a los autónomos no saben qué hacer con el dinero, lo queman ya, dicen que falta gas, no hay problema, meto euros en la caldera, será por dinero. Y lo segundo, no nos huele a todos a chiringuitos, es decir, cuando más lejos lleve el dinero, menos control hay. A mí esto me suena a un chiringuiteo, o sea, lo podríamos llamar en vez de fundación para Iberoamérica, entonces esto es fundación para el chiringuiteo internacional, allá donde pueda ocultarlo. Pero cómo no te va a sonar a chiringuiteo. Es decir, a mí no sé lo que me suena, y perdón, porque no es así seguro, y digo lo que me suena, no que es lo que es, que es muy diferente. A mí me suena un robo a mano armada a todos los españoles. Le han dado a esta fundación 73 millones de euros en total. Y estamos hablando que es una fundación que se encarga de regalar quads, todoterrenos, a Marruecos, cuando la policía aquí tiene los más baratos, ellos envían los de más lujo a Marruecos y dices, espera un momentito, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Mira, es una vergüenza que la ley permita que un gobierno tenga las manos libres para coger y decir, a ti, a tal fundación, te doy 73 millones. Coño, díselo a una empresa que esté en riesgo de perder a los trabajadores y que esté cotizando impuestos en España y que necesite ese dinero para hacer que sume a la economía, pero me estás diciendo que le das 73 millones a una fundación que lo que hace es un estudio sobre cómo promocionar el trabajo en Bielorrusia. Vale, y si no lo consigues, ¿yo te puedo pedir que me devuelvas el dinero?